Hola a todos, soy José María Cámara, socio y productor de Sombra Dulce y es un placer para mí darles la bienvenida a esta función, a este estreno exclusivo para los amigos de la familia de Hola. Exactamente hace 61 años, un día como hoy, a esta hora, en Nueva York, 25 de septiembre de 1957, a las 8 de la noche en punto, como hoy, se estrenaba por primera canción musical, de manera que es un regalo muy especial elegido por el equipo de marketing de Hola para Ustedes. ¿Qué tal vez se ha viajado en el tiempo para disfrutar del musical con las mejores canciones de la historia de los musicales? ¿De sus coreografías inolvidables? De manera que, deshaganse de los móviles para disfrutar del aplauso que este denco merece, bienvenidos y disfruten de más el de la historia. Gracias a vos, buenas noches. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, organis�로,uargaula ypres! ¡Adiós! 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 Gracias.